Ya sí, ya sí. Los dos últimos que os dije que cuando empezábamos, perdonad. Sí. Los dos últimos ejercicios que habéis hecho, por favor. Pero ahora... No, no, seguí, vosotros seguí, ella, ella. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¿Vení a cambiar la cámara o la tarjeta? Sí, ha cambiado la cámara, creo. Sí, ha cambiado la cámara. La bola esta. 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 La bola esta.